Portería que defiende Santiago Morandi del cuadro deportivo Xochitl Peques, que bien la ubicación, muy bien, 665, 78, 72, 04, 12, ataca al equipo herediano. Mario García no le pegó, Morandi notable, ahora Salmiga León, y otra vez, a dos tiempos la quito, Santiago Morandi notable, notable. Henry Medina, ahora Frey García, la bajo Frey García, y tiro de esquina, Santiago Morandi. Corto, Villazán, y ya llegó Santiago, va a pegar, Julián Chacón, Santiago Morandi, tranquilo muchachos. Va tocando en este momento para, donde sale jugando en este momento, el volante, Canesa, el toque de Canesa, el desplendimiento, el remate. Viene el guardo de este Santiago Morandi, y quitó lo que era la primera del partido. Bueno, podría haber sido la segunda del partido, porque realmente, ya son muchas las oportunidades que tiene la reputación. Un 80% más o menos, de la jornada. Pelota que viene para, ah, Crosa. Tiro de esquina. Qué bien, Crosa, mejor Morandi. Y para llegar en esta perfectamente, Carlos Figueroa será el cobro. Aquí está la jugada. Martín Crosa llegando, Morandi, que va a buscar los que tenemos. Pues, Shela es el líder del campeonato, con 26 puntos. Qué bien, Carlos Figueroa. Mejor Martín Crosa, y mucho mejor Santiago Morandi. Qué buena jugada. Muy bien, qué bien Martín Crosa, y mejor Santiago Morandi. Ahí está Oliva, mejor vendrá con Darío, ya lo vio, a Crosa. Va a sacar el zurdazo, Crosa. Mejor Morandi. El uruguayo la lanza para el tiro de esquina. Corner que favorece a Municipal. Carlos Fernando Figueroa mete ahora. El balón que venía buscando, la tiga por un costado. Vendrá ahora mejor con el centro municipal. Casi, casi se venía el tercero. Mejoró y mucho con los goles en Rojo. Sí, perdió completamente la brújula del equipo del Deportivo de Xuchitepec. Que defensivamente está permitiendo hacer lo que quiera. A Carlos Figueroa, a Darwin Oliva, a Martín Crosa. Y ahí con la velocidad de los rojos en este momento, le están ganando todo. Frincón. Sí. Mariposa Miranda. Se viene el centro que buscaba, ningún problema. Me parece también, Pancho, que... Que Morandi es un arquero de los que también están... Sí, muy buen portero. Para quedarse. Ojalá, ojalá. En el área de Municipal. Se viene para el PIN, se viene para el PIN. Está Juan Carlos, puede ser el tercero. Morandi. Morandi le dice que no. A la leyenda. La fue a buscar. Tocaron hacia atrás, ahora sí. Viene dominando perfectamente el equipo de Peñarol. Remate a larga distancia y vuela al guardameta Santiago Morandi. Bien responde el guardameta Venado. Le patearon de media distancia al guardameta Santiago Morandi. El toque llovido al área sale el guardameta Santiago Morandi. Juega bien su área técnica el guardameta Venado. Filtro balón por la derecha, puede centrar. Centro arras de césped. Se equivoca y el guardameta Morandi todavía. Tremendo error de la defensa del cuadro Venado. Bueno, la verdad que Peñarol a Mesías ya se embalentonó. Ya empezó a buscar la posibilidad. Yo creo que en cualquier parte de Moreno. Ahora sí. El toque hacia atrás. El remate. Mercedes Vázquez ya le dieron el balón. El toque filtrado. La tiene el equipo de la U. Mala restauración de esta jugada. Balón filtrado para Selvin Mota. El taquito de Camiani para Meche. Pero hay barrida por parte de Víctor Hernández. Remate por parte del equipo universitario. Bien el guardameta Santiago Morandi. Se colgó de hombre juvenil. Me parece ser de las canteras del cuadro Mazateco. Se viene Carlos Camiani. Remate de Camiani. El guardameta Santiago Morandi le envía el tiro de esquina. Ya no lo alcanza ni con bicicleta. El defensa del cuadro de Suchi. Wilson. Tal. Ahí hace el recorte porque está muy marcado el centro. Al área del cabezazo. Se recuesta hacia su derecha el guardameta. Santiago Morandi congela el avance del equipo oriental. Derecha. El centro al corazón del área. El cabezazo. Queda suelto. Kenny León. El cabezazo. El guardameta Santiago Morandi le dice no. Toque largo. Pide el remate. Guardameta Santiago Morandi. Santiago Morandi. Muy bien. Tapa su ángulo. Y evita el remate frontal por parte del equipo Zacapaneco. Primera llegada del deportivo Zacapa. Se desprendió bien. Y no. Se está lloviendo aquí en el estadio oriental. El centro al área. Llega el cabezazo. El guardameta Santiago Morandi. El balón y también está el toque. El balón se estampa en el travesaño. Se salvó el equipo de Suchi, señoras. El portero desvía un tanto la pelota que se colaba en su palo. La logra desviar un instante nada más para que dé... La victoria del cuadro de Marquenses se encuentran en la octava posición. Si ganan hoy, presionan al cuadro de Juventud de Tarteca. Cuando vemos una excelente atrapada del meta Santiago Morandi. Y la de Sebastián Díaz también. El centro, el corazón del área. Sale el guardameta Santiago Morandi. Se colgó de la pelota el guardameta Benado. Bastante seguro el guardameta de Suchi. Aquí está Misa. El centro de Misael. Al segundo palo. Sale el guardameta Santiago Morandi. Extrema donde se viene el ataque por parte del equipo de Peñarol. El centro. Al segundo palo va a salir el guardameta. Bien el guardameta. El jugador de juego le va a pegar en este momento. El cuadro de Peñarol se recuesta sobre su izquierda el guardameta Santiago Morandi. El jugador del equipo de Peñarol. El centro. Remate que se va a poder del guardameta. Y es el que va a patear ahorita. Se viene el peligro. Antonio que está tomando. La mejor cerveza. Toque. Bien el guardameta Santiago Morandi. La hizo el primer palo. Al palo del arquero. Viene el guardameta de Suchi Tepeques. Cuénteme compañeros. ¿Qué están tomando? Gallo la mejor cerveza. Al centro. Al área. Sale el guardameta Morandi. Que bien el guardameta Venado. Se la apunta izquierda para el Xhaka Xhaka Espinosa. Aquí está David. El centro. Sale el guardameta. Bien el guardameta Santiago Morandi. La tiene el Moyo Contreras. José Manuel. Abriendo por derecha. El remate. Que despeja medias. El guardameta Santiago Morandi. Peleaba Lester Ruiz. El equipo ya la cubre con Boseco. El engancho es bueno. Se abrió el centro. Remate. Y Santiago Morandi. El primer palo tapa. Se queda con la pelota. Creo que el disparo. Viene. El cinto a frontal. Va llegando el arquero. En bolsa tranquilamente. Y se queda con el esuérico. Ya lo hizo. Enviando servicio frontal. La pelota que va cayendo. El empeina es bueno. Remate. Y el arquero a la manta. Hacia el tiro. De esquina. Se salva Sushi. Y vaya forma del protagonismo que tiene Santiago Morandi. Porque logra todavía lanzarse hacia atrás. Sacar de mano derecha. A ese cabezazo que llegaba peligroso. Realmente. Dos cabezazos que pusieron en aprietos al cuadro. En la dirección en donde Fernando Galo fallaba. Se viene de nuevo. El remate. A las manos de Santiago Morandi. O Contreras para levantar el cintro. A segundo palo. Remate. Así es. Santiago Morandi. El guardameta del cuadro de Mazatenango. Llegó bien. Porque la visibilidad se la taparon. Autoriza el árbitro. Levanta el servicio. Bien llega el remate. Y el arquero. Santiago Morandi. Vuela como Los Ángeles. Y se queda con ese cabezazo. Gran actuación la de Santiago Morandi. Para detener ahí el cabezazo del Nacho. Que había buscado muy bien. Cambiarle la dirección a ese balón. Gana con ese. Aquí va Johnny Cubero. Javier Belgar. Del servicio es bueno. Se viene el remate. Y el arquero. La manda hacia el tiro. Desgira. Y nuevamente Morandi. Para atajar. El primero esta. Esta es la del Nacho. En este sector aparece el mollo. Va a levantar el cintro. Y ya el remate. Quita el arquero. Y manda pelota hacia el tiro. De esquira. Otra vez Morandi. Otra vez Santiago Morandi. Para detener este disparo. Esta es la reiteración. Vean ustedes. Esta es la de Nacho Campullo. Como llega bien Santiago Morandi. Pero han sido tres consecutivas. Las del Uruguayo. Guardameta de Suchi.